Bien, ¿me vas a decir quién está enojado con quién? ¿Tú con el cuñado o el cuñado contigo? Es que tu cuñado no acepta si estoy en lo cierto. Entonces él se enoja. Y yo también estoy enojada. Así que mi hermana está muy enojada porque él no cenó anoche. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, pero también soy terca y haré que coma. Es verdad. Eres terca. Señor, llegó su almuerzo. Parvati, querida. Te llama Rudra. No quiero hablar. No puedo ir a hablar. Estoy ocupada. Tío, yo iré. ¿Paro? Cuñado soy yo. Parvati está ocupada en la cocina. Sé que eso no es verdad. Sigue enojada. Solo llamé para darle las gracias por la comida que me envió. Por cierto, los regalos funcionan muy bien. ¿Sí? Ajá. Cualquier cosa pequeña y bonita. Funciona muy bien para hacer sonreír a una mujer. Un regalo. Será mejor que cuelgue ya, cuñada. ¿Qué pasó? ¿Por qué sonríes? No es nada. El cuñado dijo que... Gracias por la comida. Parvati, ¿sigues enojada? Parvati, escucha. El cuñado solo quiere que estés a salvo. Y si Shatún no le da la confianza... Cuñada Parvati, cuñada Maitali, vengan pronto. Es Zuneri. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Zuneri? Vengan pronto. No me van a creer aunque lo vean. Ven aquí. Zuneri, dime qué pasó. Solo ven. Pero dinos qué pasó. Esto es increíble. ¿Qué pasa? Puede leer tu mano. Ay, Dios mío. Nos diste un gran susto. Zuneri, nos asustaste. Oh, vaya. Veo felicidad, paz y estabilidad. Las tres están presentes en tu matrimonio. Tu marido te quiere. Pero también veo... a alguien malo. Habrá una tragedia. ¿Tragedia? Ajá. Esa persona... te dice a ti, nuera. Debes tener mucho cuidado. Y no seas muy confiada. Es madre. ¿Quién más? No digas eso. Ahora es mi turno. Oh. Bien. Muéstrame. ¿Qué es esto? ¿Qué? Le has hecho algo muy malo a alguien. ¿Yo? Volviste loco a alguien... con esa cara tan hermosa... y tu gran actitud. Y ese alguien lleva... un uniforme. Parvati, es tu turno. Parvati, muéstrame tu mano. Pero antes quiero pedirte perdón. Bueno, es que sé que por mi culpa... tú y Rudra pelearon. Algo malo ocurrió... en tu vida antes... que te marcó para siempre. A todas las personas les pasan cosas malas. Pero luego... ocurrió... algo bueno que alegró tu vida, por lo visto. Porque te enamoraste, de hecho. Sí, de mi hermano Rudra. ¿Pero qué es esto? Luego de esa época de amor... una vez más... ¿Una vez más? ¿Algo malo te ocurrirá? Algo se va a quemar... y el humo... se esparcirá por completo. Ajá, algo se está quemando. Oh, Dios mío. Olvidé apagar... el curry en la cocina. Mira, eso fue lo que dije. Algo se quemará... y el humo... se extenderá. ¿Qué podría ser peor que quemar la comida? Sí. Oh, Dios. Tenemos que irnos. Sí. Llegaste temprano. ¿Pasó algo? No, y... Quería decir... no te sientas mal. Porque la otra noche comprobé tu cuarto. Eres de la BSD y la sospecha se convierte en un hábito. Oye, tranquilo. No pasa nada. Y... Sobre lo de tu hermano... lo siento. Lo siento de verdad. Te doy las gracias. Vaya. Hasta me trajiste un regalo. ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo bromear un poco? Me voy. ¿Cuñado? Cuñada, yo... dijiste que... trajera un regalo y... Bueno. Ve y dáselo. ¿Quieres que la llame? No, no. Lo llevaré al cuarto. Si lo encuentra, se alegrará. Bien. ¿Y dónde está Rudra tan tarde? ¿Qué es esto? Para ti. ¿Y no te lo daré? Pues no lo quiero. Está bien, pero... no te enojes. Estoy enojada. Muy enojada. Y estallaré de ira. Como lo haces tú. ¿Y qué pasa si pido perdón? No te perdonaré. Sin importar lo que hagas. No te perdonaré. Escucha, Paro. Cuando... te enojas... no te ves bonita. Y eso no me gusta. Yo no sé convencer. Tampoco cantar. Y no me... salen hoyuelos... cuando me río. Ya no te enojes. Y... entonces puede que te entregue tu regalo. Además... te ves muy bonita sonriendo. ¿Y qué con eso? Con tu gran bigote. Tu barba hiriente. Y tus ojos reveladores. Y con tu sonrisa de niño. A mí me basta. Y a veces actúas como niño. Pero está bien. ¿Mi regalo? ¿Qué es? Un sari. Póntelo y enséñame. Apúrate, Paro. ¿Qué pasó, Pa... Póntelo y enséñame. ¿Rutra? ¿Esto lo usan las viudas? ¿Trajiste esto para mí? Yo... no lo hice. ¿Cómo pasó? Yo te... te traje un sari de color amarillo. ¿Tira esto? Es de viudas. Cuando una mujer es viuda... es... No te asustes. Yo estoy contigo. Estoy aquí. Pero, ¿cómo...? ¿Qué es esto? Tienes un regalo para mí. Mi sospecha no está mal. ¿Rutra? ¿Rutra? Oye. ¡Rutra! Señor, esto es... un malentendido. Señor, yo no sé nada. ¡Rutra, detente! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No interfieras, Paro. Esto es obra de él. Él cambió el sari. ¡Rutra, espera! ¡Rutra! ¿Por qué él haría eso? Porque solo él sabía. Cuando traje este sari. Después de eso, oyó lo que hablé con la cuñada. Nunca te voy a perdonar. Lo que hiciste el día de hoy son eso. No lo hagas, no lo hagas. ¡Milka, basta! ¡Basta! ¡Me las pagas! Mayor Rudra Pratab Ranawad. ¿Qué le parece mi adorable regalo para su esposa? No sabía que iba a ser tan fácil. ¿Qué hiciste? ¿Volviste a descargar tu ira contra la persona equivocada? Existe un muy antiguo refrán. Un gato avergonzado araña un pilar. Parece que tu mente no funciona correctamente. Te estás volviendo loco. Es muy interesante. Tú tratas de hallarme mientras yo trato de esconderme y parece que lo hago mejor. Tú me golpeas un poco y yo te golpeo a ti. Debes cuidarte mucho, mayor. Si no, ¿cómo protegerás a tu querida familia del gran ataque que se les avecina? ¿Quién eres? No lo sabremos. Es un número privado. ¿Era un chantaje en el buzón de vos? Es un loco. Basta, Sumer. Tsuneri, ven. Lo siento. El enemigo está sin identificarse. Está bien, Parvati. Mejor vete. El señor te necesita ahora. Gracias. Me parece que tomaste al hombre equivocado de nuevo. Creo que ya perdiste la cabeza por completo, mayor. Tú actúas como un loco. Él está ganando, Rudra. Él está dejando ganar. Siéntate. Mírame a los ojos. Esta familia es solo nuestra, Rudra. Y el señor Bekasing envió a Shantum para nuestra seguridad. Él no es el peligro. El peligro viene de afuera. Viene de alguien de afuera. No puedes dejarle ganar, Rudra. No, Parvati. Algo no está bien. Algo no está bien con él. No quiero verte asustada. No puedo seguir viendo ese miedo reflejado en tus ojos. Sí, tuve miedo. Pero ahora no lo tengo. Porque sé que estás aquí. Sé que tú vas a protegerme. Y ya no tengo miedo. ¿Qué está diciendo? Yo era su oficial más capaz. Y ahora no. Tu ira y tu actitud. Algún día van a destruir todo lo que has logrado con esfuerzo. Pero, señor... Un minuto. Reúnete con él. Ahora está en Rajasthan. Es uno de los mejores médicos. Un psiquiatra. Doctor Siti. Debes ir a verlo cuanto antes. Señor, ¿qué está diciendo? Todavía no estás loco por completo. Pero créeme, muy pronto lo vas a estar, Ranahuat. Rudra, solo mírame. ¿A dónde vas? Mírate. Cruzaste los límites. Y golpeaste a un oficial del BSD. Así que fue a quejarse por eso. Él no me contó nada. Todo esto me lo informó tu tío. Es bueno que te respete tanto. Y no haya intentado quejarse. Señor... Porque si él se hubiese quejado, hubiera tenido que suspenderte del BSD. El juego aún no ha terminado. Que te respeto. Te atraparé de una manera en la que no vas a poder huir de ninguna forma. Y solo vas a querer morir. Bien jugado. Lo pedirás. Pero no pienso dejar que eso ocurra. Señor, basta. Ya no quiero escucharte más, Rudra. Sé que estás en este caso desde hace bastante tiempo. Y en este caso están implicados... Todos tus seres queridos. Debido al exceso de emociones presentes... Eres débil. Es por eso que decidí... Que Shantung... Se encargará de este caso. Señor... Shantung... Me está quitando el caso. ¿Cómo puede hacerme esto? Lo siento. Y hasta que no vayas a ver al Dr. Siti... Tendré que suspenderte del BSD. Y cuando el Dr. Siti confirme que eres mentalmente apto para volver... Te dejaré volver al trabajo. Es todo. Muy bien, Capitán Kumar. Bien jugado. Cuñada, tú... Me dijiste de un regalo y yo... Se pondrá contenta. Si lo encuentra... Ella misma. Pobre mayor Rudra. Él tenía razón. Pero aún así. Tenías en tus manos a la persona adecuada. Pero no... Fue suficiente. Mayor Rudra Pratabranaguan. ¿A tu mujer le gusta el regalo que le hice? ¡Rudra! ¡Rudra! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Detente! ¿Crees que estoy loco? ¡Me volví loco! ¡Debía ser suspendido! ¡Debo ir al psiquiatra! ¡Rudra! Ya cálmate. La primera parte de la misión ya ha sido cumplida. El mayor Ranahuatl ha sido suspendido. Y su querido uniforme... Ese... Que ama más que a su vida. Ese... Ese uniforme con el que mató a mi hermano. Calma. Calma. Acabo de quitarle el uniforme a Ranahuatl. Pero ahora le voy a quitar... A la mujer que ha amado mucho más que a su vida. A la que una vez... Se casó con mi hermano en el pasado. Y que será mi objetivo ahora. Así que... Así que... Prepárate para verla morir sin piedad. A esa... Mujer traidora sinvergüenza. Juro que voy a hacer que se vaya de esta vida para siempre, Ranahuatl. Parvati. Rudra, ¿vas al BSD? ¿A dónde más iría? Bueno, el señor Beka Singh te mandó al doctor. No necesito un doctor. Y tampoco aceptaré esta suspensión. Hablaré con el señor. Rudra. Suprimes todas tus heridas. Y también el dolor que te causan. Escuchas lo que siento. Pero no hablas de ti. Quizá te ayude... A sentirte mejor. Ir a ver a ese doctor. Está bien, no vayamos. No vayamos al doctor. ¿Por qué no vamos... A... Esa... Luna... De... Luna de miel, Paro. Ya lo sé. Era broma. Solo tú y yo. Por unos días. Vámonos juntos. Además, no pudimos ir a Jaipur. No es el momento. No ahora. Entiende. Está bien. No. y y y y y y y y